Bueno, y como cada viernes acá en Enfoque Final recibimos a la doctora Yadira Morel. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches y qué bueno una vez más estar en Enfoque Final, dando información y contestando las preguntas de nuestros televidentes relacionado con el tema de migración. Hay algo que es muy importante porque ha sido uno de los cambios que ha ocurrido debido a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Y es que hasta esa orden las personas que tenían visa de turista de más de un año con entrada múltiple, un año, cinco, diez años, tenían cuatro años para poder renovar ese visado. Pues ya eso no es así. Hay una orden ejecutiva que teniendo en cuenta que se debe hacer un chequeo profundo de la calidad de vida de aquellos aplicantes, ya eso se redujo a un año. Es por eso que se le aconseja a toda persona que va a viajar, señores, siempre chequen sus documentos. Es increíble el flujo de personas que llegan a mi oficina. Yo me iba hoy de viaje y mi visa está vencida. Es muy importante que desde el momento que usted planea un viaje, usted verifique la validez de su pasaporte, la validez de su visado, porque realmente todos estos procesos toman tiempo, necesitan cita. Ustedes pueden saber que hoy, en este momento, las citas para ir a buscar visa al consulado americano han estado entre agosto y septiembre. Entonces ya usted le está prometiendo a unos niños que si sacan buena nota, todo lo que va a pasar, cuando hay una imposibilidad técnica de que esto no se puede lograr. Como siempre, muy privilegiada de ser parte de Enfoque Final, contestando las inquietudes de nuestros televidentes. Gracias, Yadira. Que tengas buenas noches. Feliz fin de semana. Nosotros encantados, como siempre, de tenerte acá en el noticiero.